Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Entorno familiar de Danilo en el centro de la acusación del caso Antipulpo. El documento acusatorio en el denominado caso Antipulpo pone en el foco al entorno familiar cercano del expresidente Danilo Medina, al que se le atribuye haber utilizado sus influencias para beneficiarse a través de operaciones ilícitas con el gobierno. Además de tener como principal imputado a Juan Alesis Medina Sánchez y también acusar a Carmen Magaliz Medina Sánchez, que forman parte del supuesto entramado de corrupción, el documento revela que tiene bajo investigación a sus también hermanas Lucía y Aracelis Medina, así como a su cuñado, Luis de León. El Ministerio Público insiste en la acusación en que estas personas utilizaron su condición de familiares cercanos del entonces presidente de la República para beneficiarse con negocios ilegales. Cámara de Diputados despide año 2021 sin aprobar Código Penal, Con una promesa de que se habían logrado importantes avances para lograr el consenso necesario para aprobar el Código Penal antes de terminar la legislatura, concluyó ayer la Cámara de Diputados su labor legislativa del 2021. El presidente del Hemiciclo, Alfredo Pacheco, aseguró que incluso bancadas que habían votado en contra de la iniciativa habían decidido dar el sí. Señaló que una vez se ha aprobado y convertido en ley el proyecto, todos los interesados podrán recurrir a las opciones que plantea la misma Constitución en alusión a la posibilidad de que se recurra a las altas cortes. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.